Hosteltur ha podido conocer ya en qué consistirá el nuevo sistema que implantará Iberia a partir de 2008 para compensar a las agencias por la retirada de la comisión del 0,4% que les seguirá abonando hasta final de año. El cambio consiste básicamente en que la comisión fija se pagará solo sobre los cupones volados y luego se añadirá un sistema de retribución variable. Con este se premiará, entre otras cosas, la venta de billetes según el trayecto. Así las cantidades irán entre los 6 euros ida y vuelta por un vuelo doméstico a los 60 euros por viaje de largo recorrido. Desde las asociaciones de agencias de viajes españolas continúan rechazando los argumentos de la compañía para este cambio y creen que habrá más de un 15% menos de cupones comisionados.